como está mi querido el grande de las redes el profesor de profesores maestro de maestros aquí en el mundo de los seguidores que tenemos en todas nuestras páginas no la verdad que si créame que a usted primero a dios ya se le debo ser ahora hoy por hoy creadora de vídeos humildemente humildemente bueno me encuentran me encontraron al principio en navideos en navideos actualmente me encuentran en sol y mar yo soy zambrano andrey de carlos así que todos los fieles amigos seguidores de mi querido tienen empiece a seguir en mis páginas que tiene mucha motivación mucho amor está reflejada de todo un poquito siempre que me ve me dice lo mismo yo así es totalmente en el año 2019 me entrevistó portocholo portocholo usted vio esa entrevista le gustó y luego que usted fue quien le dijo al jefe de la network le dijo que me dieran una oportunidad y de aquí que esa noche le agradezco porque siempre los honores se hacen en vida y yo pues esa noche le agradezco ser infinitamente mi querido amigo tiling muchísimas gracias por haber creído en mí gracias gracias muchas gracias gracias por por ese apoyo aquí bueno no ahora me encuentras como sol y mar hay muchos compañeros muchas compañeras que me colaboran trabajan allí conmigo yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo que necesito haber para esas amigas amigas de de todas las seguidoras que tenemos ya no me pará en boda porque yo tengo 68 años hay por dios no 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 sabemos que usted ama y un caballero y aquí amigos que me he puesto la belleza como las mujeres cambia se ponen cosas se pone no pero esto sí lo hago todos los días sentadillas contra yo el abdomen a todos mis queridos amigos bendiciones los amo mucho y bueno recuerden recuerden seguir y ser fieles siempre a mi queridísimo tiene gracias